Como era de esperar, Francisco aterrizó en una Polonia dominada por un ambiente festivo. Llegó puntual, pero con el recuerdo muy vivo de los atentados terroristas que sacudieron Europa en las últimas semanas. Durante el vuelo, el Papa dijo que la causa de esta violencia no hay que buscarla en la religión, sino en el dinero. No habíamos paura de decir esta verdad. El mundo está en guerra. ¿Por qué ha perdido la paz? En el aeropuerto, tras una sencilla ceremonia de bienvenida, Francisco se dirigió hacia el castillo de Babel. Allí se reunió con las autoridades políticas, diplomáticas y demás representantes sociales del país. Habló de los desafíos de la Europa del siglo XXI, sobre todo de las migraciones. Francisco pidió recuperar el proyecto del nuevo humanismo europeo de Juan Pablo II. El Papa polaco soñaba con una Europa fuerte que vuelve a creer en sí misma por recuperar su identidad, sus sólidas raíces cristianas. Sin identidad, subrayó el Papa, es imposible dialogar, respetar e integrar. Cuando hablaba de hipópolis, él hablaba de la loro historia para farne resaltar el tesoro de humanidad y de espiritualidad. No puede existir diálogo si cada uno no parte de la propia identidad. Tras su discurso, el Papa se reunió con el presidente polaco y después salió al encuentro de las autoridades eclesiásticas de los obispos de Polonia en la Catedral de Cracovia.